El presidente de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva Sosa, señaló que aún no sabe si se quedará como suplente de la rigiduría. Dijo que es un tema jurídico que los abogados tendrán que resolver. Agregó que su prioridad en estos momentos es continuar con los programas de la Fundación e incrementar la llegada del turismo a los parques. Bueno, en este momento mi principal trabajo y labor es en la Fundación de Parques y Museos dar continuidad de la mano con el director general, con Rafael Guarneros y todo el equipo de la Fundación, que todos los compromisos que se tienen, tanto con la gente de la Fundación como con la comunidad, se vayan dando en tiempo. Eso ya dependerá de la parte jurídica, en lo que compete, en su momento se tendrá que checar. Por el momento nos enfocamos al 100% en ese tema. Si es así, pues bueno, con mucho gusto estaremos cumpliendo como mi deber lo permite, ¿no? Pero por el momento no hay ninguna postura, no hay nada, yo sigo en lo mío, ¿no? ¿Cuándo se definiría si se va o no va? Mira, la verdad es que desconozco, ese es un tema más jurídico que los abogados tienen los tiempos. Yo te digo, en su momento no he tenido ningún llamado, ningún acercamiento ni del YECRO, ni del INE, de ninguna institución, ninguna dependencia en este caso con la autoridad para poder dar seguimiento a esto. Nosotros enfocados al 100% en esto. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.